Esta canción se llama No te burles de mí, compositor Edgardo Barrio, Oscar Flores, arreglo de Oscarito Flores y ahora de Danielito. Que no me hagas más daño, no te burles de mí, de mi cariño, si sabes que mi amor fue solo para ti, solo para ti. Me siento triste al pensar, por qué me fui a enamorar, no sé por qué nuestro amor no puede ser. Me siento triste al pensar, por qué me fui a enamorar, no sé por qué nuestro amor no puede ser. Este amor que yo guardo para ti, que contigo tantas noches compartí, me doy cuenta que tu amor fue una ilusión, no me amabas, me rompiste el corazón. Este amor que yo guardo para ti, que contigo tantas noches compartí, me doy cuenta que tu amor fue una ilusión, no me amabas, me rompiste el corazón. Y ahí quedó, bonita. Y esta guitarra que se desafina cada rato, no sé qué, está nueva y eso es lo que pasa. Las cuerdas tan feas, se desafina cada rato. Ok, saluditos. Gracias. 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 Gracias.